Hay tiro libre que va a tomar Boston River, ubica la pelota, José Alberti a buscar el cabezazo, Emiliano Gómez bien colocado, atención con Felipe Carvalho, muy bien colocado, pide Mancebo, pide Comán Rodríguez, tiro libre, toma el remate allí, Alberti tiró centro, la saca a medias Peñarul, volvió a tomar Boston River por el propio Alberti, soltó para Rodrigo Pérez, prepara, se abre, entregará la pelota desde la banda izquierda, se frena Rodrigo Pérez, juega al medio para Alberti, otro centro, yo, abierto, saltó Comán Rodríguez, cabezazo, rebotó, tomó, ¡Nivela! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boston River, Olivera! Se lo dije a Ars en la previa, no aparecerá, la famosa ley de Nexia apareció, no va, Cristian Olivera encontró una pelota que rebotó de acalzó de aire, se llenó el zapato con la pelota y a los 30 minutos, un bombazo tremando de Cristian Olivera, decreta el tanto, apertura para Boston River, Boston River 1, Peñarul 0, no hay peor remedio que el de tu propia medicina y aquí está, Cristian Olivera autó del tanto, gana el sastre por 1 a 0 a los 30 en la primera parte. ¡Qué golazo! Fue un centro al área, no pudo ganar el delantero y la pelota salió del área y cayó llovida en las puertas, y ahí llegó Olivera, que le pegó con toda la confianza que no tuvo cuando jugó en Peñarul, jugó en Boston River, la clavó con un misil directo al ángulo, un bombazo para la sorpresa de todos en el Parque Viera. Me lo dijo Martín en la previa, no aparecerá la ley del ex, allí el sastre tejió lo que fue la jugada y Olivera la clavó para marcar la apertura. Peñarul defiende la astra, mientras que Boston River, la Colombia, Sintander Estadio, estamos aquí en el Parque Viera, asesorar el siluante, lo dan González, comenzó el segundo tiempo moviendo Peñarul, fue de Ventancur para Viatti, este atrás para Gargano, Gargano cristaliza el toque corto, fue para Ramos, Ramos para Gargano, domina allí en la mitad del campo de juego, ubicando en el círculo central para la proyección ofensiva, el ceguero Agustín de Asilveira, fue de Asilveira para Milán, de Milán por bajo, cristalizaron el toque para Nacho Laquintana, dio para Rossi, atrás para la ubicación del futbolista Álvarez Wallace, mete en un centro, se va cerrando, ¡viene gol! Rossi, gol de Peñarul Rossi, Rossi, allí tocó la pelota, la ubicación de Álvarez Wallace dio para Milán, vino el centro pasado al segundo poste, y allí está la eficiencia, velocidad para entrar de Nicolás Rossi a empujar esta pelota, decretando Peñarul el empate, Nicolás Rossi, un gol que llega desde el vestuario Rossi, autor Peñarul empata, 1 a 1 ante Boston River, primer minuto del segundo tiempo del partido. Una jugada rapidísima, que sorprendió a toda la defensa de Boston River, que en un segundo se distrajo lo que no se distrajo en todo el partido, para mí apareció muy rápido Rossi, a espaldas de los defensas de Boston River, y anotó el gol. La Quintana por derecha, Rossi por izquierda, los dos más rápidos de este segundo tiempo, el gol más rápido, empata el partido, Laura y Negro. ¡Qué es, man es, qué es, man! Cuanto más compras, menos pagás. Aquí la pelota la está para tomar Peñarul, va a reponer el golkeeper Kevin Dawson, 30 minutos de juego, 1 a 1 el partido, segundo tiempo, sacó Kevin Dawson, largo, va en dirección del futbolista Bentancur, restó Felipe Carvalho, que cayó mal, la pelota la despeja muy mal, también Peñarul por Milán, recoge Rodrigo Pérez, abrió para Agustín Rodríguez, marcó Agustín da Silveira con carácter, quiere llevarse la pelota, se la quitó Agustín Rodríguez, mete el círculo central para Alberti, gran jugada, es un sombrerito y una galera magnífica sobre Miletschi. Clarifica, restando a media rack, volvió a despejar el equipo sastre por Leonardo Costa, corre a buscarla Maxi Villa, llegó primero Ramos, penal, penal, penal para Boston River, una infantilidad del futbolista Juan Manuel Ramos, que no pudo rechazar la pelota, un codazo alevoso, que para mí se queda corto, para mí era para Roja y no para Tarjeta Amarilla, infracción con el codo de Ramos, sobre la posición de Maxi Villa, la protesta satinada, era Tarjeta Roja, lo cierto que hay penal para el sastre, qué error, qué error, brutal, terrible, un error realmente poca vez he visto en un futbolista profesional, lo comete Ramos y decreta penal, León González bien marcado. Técnicamente mal, porque dejó picar la pelota y marcó al jugador de espaldas, y el jugador de Boston River, le amagó por derecha y le picó por izquierda, y cuando vio que se le escapaba y le ganaba la posición, reaccionó con el brazo izquierdo, y le impactó en la cara, además le pegó directamente dentro del área, un error tremendo del lateral izquierdo. Vamos a ver si el VAR participa, porque evidentemente el VAR puede salir al cruce de la decisión de León González y decirle, mira que es para Roja, aunque también hay que considerar que está pitando la máxima pena, el penal, por eso quizás en esa contemplación que puede llegar a haber sobre la resolución de esta jugada, quizás esté bien la Tarjeta Amarilla. Allí León González va a conversar con el cuarto árbitro, no sé de qué se trata hasta conversacionarse, tu concepto sobre esta jugada. Bueno, tonta, tan tonta como innecesaria lo de Ramos, le pica por un lado, le gana la posición ante la salida, le saca el codo, le pega con el codo, lo abre el brazo y cobra la pena máxima, estaba muy cerca León González, bien cobrado. Correcto, igual acá León González está hablando con gente de la seguridad, acá León González está hablando con gente de la seguridad, no sé de qué se trata el diálogo, lo cierto es que hay penal a favor del equipo de Boston River, alguna situación en la tribuna popular de Peñarol debe ser la que se está advirtiendo en esta situación, donde repito, el diálogo de León González es con referente de la seguridad en este partido. Para que tu Chevrolet siga como de fábrica, pasamos Yaguarón, distribuidor oficial de repuesto Chevrolet, Yaguarón casi Galicia, Fideo, Sadria, los 365 días del año, la misma calidad, Fideo, Sadria, la energía que tu cuerpo necesita. Repito, León González continúa dialogando con un efectivo de la Guardia Republicana y con dos individuos que representan a la empresa de seguridad privada en este espectáculo deportivo en el Parque Alfredo Víctor Viera. Esto, evidentemente, está molestando bastante al equipo de Boston River, porque cuando hay un penal a favor, el tiempo que se está perdiendo puede enfriar un poco ese tipo de actitudes que hay a la hora de disparar un tiro penal. Lo cierto es que hay penal para Boston River, pero todavía no se ejecuta. O Transmete el cambio que quiere la hinchada, abre nuevo local con Bazar, juguetería y roticería, como hecho en casa, convención 14.50. ¿Cómo corre ese jugador? Seguro vio el precio de una cerveza en Qatar, el Mundial. Se disfruta mejor acá, tomando una pizza en Mini, al mejor precio. Créate, Curuguay, 1.300 metros cuadrados de repuestos para tu camión, Fotón. Józbo, Jacky Donfeng, para que tu camión no pare. Créate, Curuguay. Y otra cosa insólita, se habla por una cuestión de seguridad y en el área donde tiene que rematar el penal de Boston River algunos jugadores de un y otro equipo en diálogos fuertes y con algún manotazo. Vamos a poner un poco de calma, muchachos. Ayuden de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, por favor. Ahí entra otro efectivo de la Guardia Republicana en el estado del campo de juego para ver de qué se trata la denuncia que está recibiendo Luis Dan González y la ejecución que tiene que hacer para garantizar la seguridad de todos. Lo cierto es que se mira por parte de Luis Dan González y todavía se demora la ejecución del penal. El problema es que están en el punto penal sacando y rompiendo el punto penal y allí vino la discordia porque Boston River está dejando pasar y esto lo que empeora es para el desastre. Sí, acá lo más importante es la seguridad. Más allá de este tiro penal, vuelve a entrar otro efectivo policial. Son tres integrantes de la Guardia Republicana que están junto al cuarto árbitro y al referi central del partido, señor Dan González. A ver, Velasco, si te puedes acercar un poquito y llamemos al Rafa Velasco a ver de qué se trata este tipo de denuncias, a ver qué es lo que está sucediendo. Vamos, por favor, llamando vía interna a Rafael Velasco para sacarlo al aire. Está al lado de los hechos y hay que ver de qué se trata esta denuncia realizada por Dan González en donde algún efectivo de la Guardia Privada y de la Guardia Republicana van a dirigirse en son de calmar un poco los ánimos en la zona de la Tribuna Popular de Peñarol. También hay un oficial de la Guardia Republicana. A ver, Velasco. La seguridad que detrás del arco no existe por parte de la Republicana piden que le den seguridad al árbitro. Correcto, bueno, piden oficiales de la Guardia Republicana allí en la zona donde está ubicada la tribuna de Peñarol, el público de Peñarol. Bueno, vamos a ver esto. Lo cierto es que se está demorando bastante la ejecución del tiro penal. A mí lo que más me interesa es la seguridad de todos. Cálmense un poco, muchachos. Sería bueno bajar un poquitito la pelota. Venda López, torna mientras tanto. Adelante. Se viene un mundial distinto con temperaturas por encima de lo normal. Levanta la temperatura. Vos también con Prime, Prime. El placer de sentirse adentro. Tu casa se ilumina. Ecoclor es lavandina para el baño, la cocina o la oficina. Ecoclor desinfecta y protege a tu familia. Selvir en ruta 5, kilómetro 25. Selvir, todos los repuestos para camiones. Solo hay algo mejor que un catos. Dos catos. Whisky catos, el escocés que probas. Si no, cambias. Bueno, allí llamó Leudán González a otro policía de la Guardia Republicana. Y además de un policía que no tiene el uniforme. ¿Pero cuál es el problema? ¿Están subidos? ¿Qué es lo que pasó? No veo gente subida al alambrado. ¿Cuál es el problema? Yo realmente no lo sé. Pero cualquiera que sea el problema que nosotros no tengamos la experiencia en captarlo. Si lo capta el oficial a cargo del operativo. Y lo capta el referi del compromiso. Pero evidentemente se está tomando cartas en el asunto. Lo cierto es que cortaron el alambrado. Cortaron el alambrado. Ahí está. El corte en el alambrado. Allí está un poco la advertencia. Se puede suspender el partido. Quiero aclarar. Que es donde están los dos policías apostados allí. Bueno, se puede llegar a suspender el partido. Es que es claro. A ver, escuchemos. A ver, perdón, perdón. Escuché al alto parlando. Están preparando una invasión a la cancha. Si están cortando el alambrado, están queriendo entrar a la cancha. Se está tratando de evitar este tipo de desmates, ¿no? Imagínate que se puede formar unibárbaro, ¿no? Ay, fútbol uruguayo. En definitiva, esta situación no cambia. Se están abroquelando un montón de oficiales para dirigirse hacia la zona del tejido afectado. Esto no le suma a nadie. Esto no le suma a nadie. Es terrible. Es bochornoso. Y acá le dan González, evidentemente, que tomó cartas en el asunto para que vayan. Y ahora están entrando un montón de guardias, ¿eh? Están entrando un montón de guardias de la republicana para dirigirse a la zona del alambrado que cortaron. Algunos hinchas de Peñarol. Nos vamos a meter en lo deportivo porque ahora sí el señor Adán González se dirigió para que se remate el tiro penal. Y es Agustín Rodríguez, ¿eh? Agustín Rodríguez va a disparar el tiro penal para Boston River. Minutos 37, 7 minutos parados tuvo el partido. Atención. Penal para Boston River. Sobre el arco que en el estadio significa el de Nastra. Aquí hay penal para Boston River. Agazapado Kevin Dosson en Peñarol. Va a rematar el penal Agustín Rodríguez para Boston River, reitero. Pie derecho. Atención. Uno a uno está el partido. Va a entrar Boston River. Agustín Rodríguez entró. Lo va a tirar de derecha. ¡Gol de Boston River! Agustín Rodríguez. Kevin Dosson se jugó a la izquierda. El remate fue tirado hacia el poste derecho y decreta Boston River. El segundo tanto a favor. Boston River 2. Peñarol 1 de penal. Acaba de convertir a Agustín Rodríguez para el Sastre. Bueno, bien ejecutado el penal. Dosson fue a la izquierda de la pelota, fue a la derecha. Se sacó la camiseta para festejar el jugador del Sastre. Uno de los delanteros más importantes en el partido. Consigue una diferencia el equipo de Boston River que a pocos minutos del final se pone en ventaja. En el equipo de los Rodríguez, ¿quién podía marcar el penal? Agustín Rodríguez. El goleador del Sastre marca el 2 a 1 para Boston River. ¡Qué es man es, qué es man! Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Gol de Agustín Rodríguez, Boston River 2, Peñarol 1 y se ganó la amarilla a consecuencia de sacarse la camiseta. Iván, yo me quedé pensando incluso después de este tiro penal, mire enseguida hacia la zona de la tribuna donde está afectado el tejido. Y allí van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oficiales para intentar que esta situación no pase a mayores. Amarilla para Agustín Rodríguez, convirtió de penal el segundo tanto, Boston River 2, Peñarol 1. Canepa es el mejor servicio mecánico para todas las marcas. Canepa, servicio oficial Chevrolet, Canepa, Sempando, Roosevelt 8, 30. Goldex hace más de 30 años, la herramienta preferida por todos. Goldex está en todas las ferreterías del país. Goldex, siempre Goldex, herramientas que saben cumplir. El gol fue el minuto 37. Lo acaba de convertir de penal Agustín Rodríguez, gana Boston River por 2 a 1. Sacó la pelota, Peñarol. Va en dirección de Pedro Milán, Pedro Milán hacia atrás, coloca el toque corto, fue para Da Silveira. Da Silveira con Walter Gargano, miró hacia atrás a Rack, lo vio solo. Ubicó la pelota para Ramos, Ramos para Rack. Rack toca corto nuevamente, generando la salida de Agustín Da Silveira. Agustín Da Silveira conecta por bajo para Pedro Milán. Domina Pedro Milán, levanta un centro yo, alto, salta a buscar. Cabeceando inicialmente el jugador Ventancourt, desplazó la pelota de Leonardo Costa. Va al círculo central, deriva en Olivera, jugó para Agustín Rodríguez. Logra marcar y quitar Jonathan Rack, derrack para Milán. Milán quiere escapar, punta derecha. Cruzó la mitad del campo de juego, dirigió corto, envió para Brian Mancilla. Lo marca y le quita notablemente José Alberti para mí de los Jumbo del partido. José Alberti para Martín Rodríguez. Martín Fernández, Martín Fernández tocó hacia atrás. Dio para Leonardo Costa, pelotazo sin destino. Recoge Peñarol. Al avance Agustín Da Silveira. Conecta corto, dio pelota para Walter Gargano. Gargano levantó otro centro, corre a buscar la Mancilla. Se frenó Arco Libre, centro, la saca Costa. Procura Ventancur, se la queda otra vez Brian Mancilla. Toca hacia atrás, rebotó. Pelea Ventancur, tomó Rossi, tirando y atrapa Santiago Silva. Se quedó con la pelota Silva. Atrapa para el Boston, el guardameta. Reacciona Peñarol, reacciona con lo que puede. Solamente con pases largos de Gargano y tirando la pelota al área. Minutos finales, momentos sin tregua. Hace tiempo Boston River enfría el partido. Le tiran cosas al arquero. Oh, correcto, allí el guardameta la saca por la punta porque le están tirando algún proyectil de la tribuna de Peñarol. De la tribuna de Peñarol, allí están jugadores de Peñarol. Cuando a sus colegas le arrojan todo tipo de proyectiles, botellas y los jugadores de Peñarol van a hacer que lo de Boston River no muestre nada. Miren por favor la lluvia de elementos que arrojan desde la tribuna. Pero por favor, no traten de tapar estas cosas jugadores de Peñarol. No sean cómplices de esta situación. Allí el arquero Silva tuvo que sacar la pelota porque vean ustedes lo que está mirando por televisión. El área chica está llena de elementos que no son, por supuesto, adecuados para arrojar. No se tira nada ni serpentina, pero le tiran botellas, piedras. Yo no sé cómo este partido todavía no se suspendió. Cortan un alambrado, tiran proyectiles. Y encima los jugadores de Peñarol agarran los elementos para intentar disimular lo que está pasando. Es el colmo, ¿no? Es el colmo. Que los jugadores de Peñarol vayan a sacar las piedras que están arrojando a sus colegas que están jugando en la cancha. Ya no le queda más nada para hacer a Peñarol. Yo entiendo la hinchada que esté con bronca, pero son los jugadores que tienen que jugar en la cancha. No demostrar con esto para colaborar con los inadaptados de siempre. Acá está Lodán González viniendo a hablar otra vez con los integrantes de la Guardia de Seguridad. Vean ustedes cómo siguen arrojando piedras. Se suspendió el partido. Está claro, se suspendió. Estaba cantado. Se suspendió el partido. Y ahora, y ahora que esto no sea tierra de nadie. Se suspendió el partido. Se suspendió el partido. Está perfecto lo que hizo Lodán González. Con un tejido roto y con piedras. Por favor. Por favor, si hay alguno que no entiende que esto es una situación de seguridad. La elección que toma Lodán González, que me parece atinada. Se cortó un alambrado, señoras y señores. Y se tiran piedras al campo de juego. Y los jugadores intentando disimular lo que arrojaban los hinchas. Esto es una cosa que yo nunca en mi vida vi. Ni me imaginé. Es terrible. Es terrible. Es terrible. Realmente estoy muy preocupado. Muy preocupado. Porque los que cortaron el tejido. Los que tiran las piedras. Los que tienen intención de lastimar. Van a irse a la casa en vez de la seccional. Estoy muy preocupado, Faría. No es la primera vez que veo una situación así. El otro día en el campeón del siglo. Una bandera robada. Tres bengalas. Pasaba de todo. Las cosas no hay que callarlas. Hay que decirlas. Claramente. Claramente. Es un sector de la hinchada de Peñarol. La que está acostumbrada a este tipo de episodios. Que evidentemente. Bueno. Son los que tienen 350 entradas reservadas para este partido. Siempre están ahí. Las banderas son las mismas. Los que entran son los mismos. Y los que arman los líos son los mismos. Y Peñarol tiene antecedentes. Porque el partido clásico es un antecedente de violencia que tiene Peñarol. Y esto suma. Queda un pico por fijar. Esto termina en tribunales. Esto va. Leodán González lo suspendió al partido. Se va de la cancha. Esto va a subir a un informe del veedor del partido. Y acá va a haber seguramente una decisión de la justicia del fútbol. Para ver si continúa o no continúa este partido. Esta suspensión tuvo más de una instancia, señores y señores. Primero, el de tener el juego. Porque se había cortado, cortado el alambrado. Y posteriormente el arrojar de piedras con un sector del alambrado cortado. No le quedó otro remedio a Leodán González que suspender el partido. Yo estoy 100% de acuerdo con la decisión del árbitro. Yo quiero marcar mi postura. Porque después vamos a tener un montón de situaciones para continuar analizando. Atención que los hinchas de Peñarol tiraron piedras y cortaron un alambrado. Para mí es gravísimo, Faría. No, no, claro. Es una intención premeditada de alguna cosa hacer. Por ejemplo, entre ellas, meterse a la cancha. Acá es una intención premeditada de meterse a la cancha. Son los mismos que interceptaron un ómnibus para subirse en el clásico y meterse cuando no estaba permitido que entraran a la cancha porque estaban en la lista negra. ¿Cuántos hay acá de la lista negra? ¿Dónde están las cámaras de reconocimiento facial para identificar a los que estiraron las piedras? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que estos dejen de mandar en el fútbol? ¿Cuándo los van a identificar de alguna manera? ¿Cuándo van a ir a dar los nombres? Porque no se conocen. No se sabe quiénes son. Se van los jugadores de Peñarol y la mayoría de los hinchas lo van a silbar. Esto es, los jugadores de Peñarol se van silbados por sus hinchas. Uno de los peores momentos de Peñarol en los últimos tiempos. De los peores momentos de Peñarol en los últimos tiempos. Les tiran piedras a los jugadores de Peñarol. Los propios hinchas le tiran proyectiles, botellas, lo que se les ocurra. Les están tirando de las tribunas a Peñarol. Se genera un cono ahí entre lo que vendría a ser la Olímpica y la Colombia citando el Centenario. Estamos aquí en el Parque Viera. Les tiran de todos los chifres, los putean de arriba abajo. Yo entiendo la situación deportiva, pero ya pasar a salud física, muchachos. Por favor. Realmente estoy anonadado con lo que estoy viendo. Me preocupa mucho. Ah, nada nuevo. ¿Cómo no va a ser algo nuevo? Que los jugadores saquen los proyectiles. Y que los hinchas le tiren a los propios jugadores piedras. ¿Vos viste esto? Yo nunca lo vi. Yo sí, mil veces. Mil veces y menos mil. Antes de la suspensión me decía Rafa Velasco que le estaban tirando piedras a los fotógrafos ahí. Por eso también los problemas. Nada tiene que ver Boston River que ganó el partido, que se va, está suspendido, pero se va al vestuario. Y los árbitros también ya se van. Un 2 a 1 para Boston River. Otra bofetada para el equipo Auri Negro. Vamos a presentar, por favor, el comentario de lo que significó lo deportivo. Porque el partido se suspendió. Y ya acabamos de analizar estos desmanes. Que evidentemente es un desmán. Por algo se suspende un partido. El cortar un alambrado y tirar piedras de manera impune. Vamos a opinar, por favor, de la parte deportiva. ¿Quién presenta? Presenta Urumix, Urumix, el decano del revoque uruguayo. Lo había emparejado Peñarol al partido. Lo estaba jugando de igual a igual. Los cambios de Ramos en el entretiempo cambiaron a Peñarol. Fue mucho más rápido por afuera. Presionó la salida de Boston River. Comenzó a generar. Pero todo se desnivela con el error de Juan Manuel Ramos. Que si no cometía ese penal, el partido transitaba hasta el final y se lo podía llevar cualquiera de los dos. El tema es que Ramos comete un penal inocente, innecesario, marcando mal. Y eso genera todo este problema. Después el gol de Boston River hace que los propios hinchas de Peñarol den por terminado el partido. El partido lo terminaron los hinchas de Peñarol. Decidieron que Peñarol no tenía que seguir el partido. Y ellos provocaron. Velasco, te escucho. Qué felicidad, Uri Rodríguez. Al margen de todo lo que está pasando, pero convertir a ese penal que da una victoria fantástica. La verdad que sí, estoy muy feliz. Desde toda mi familia ahí, una emoción magra. Después de un año duro, estar pasando este momento con lo que más me gusta, ¿no? Hacer gole, la verdad que mucha felicidad. Pero qué pena, ¿no? Lo que el jugador quiere, me imagino, terminar un partido, ¿no? Este final tan triste, ¿no? Y la verdad que sí, el final terminar, todos felices. Pero bueno, es así el fútbol uruguayo, ¿no? Hay que seguir mejorando esas cosas. Y bueno, esperemos que no lo van a mostrar estas cosas, ¿no? Ernesto, Martín, felicitanos, Agustín Rodríguez. Bien, Agustín. Bueno, felicitaciones. Un partidazo, Agustín. Sobre todo por cómo pican al vacío, ¿no? Agustín. No, te decía, Agustín, un partidazo. Sobre todo, ¿cómo pican a espaldas de los agueros de Peñarol? Aprovechando atacar esos espacios, ¿no? Este sí, es lo que me pide el técnico, ¿no? Este, ganarle las espaldas a los laterales. Y bueno, ahí jugarme el mano a mano. Sin duda, sin duda. Un pique corto, rápido. Este, la verdad que jugaron un partidazo. Fueron más que Peñarol. Con los cambios, Peñarol emparejó un poco la cosa. Y ahí se les complicó un poco más, ¿no? Este, creo que sí. Creo que hemos superado casi todos los rivales. Creo que tenemos un buen plantel, muchos jóvenes. Estamos pasando un buen momento todos. Y bueno, necesitábamos, ¿no? Ganarla un gran este año. Creo que era lo que nos estaba faltando. Y bueno, gracias a Dios se nos dio hoy. No terminó de la mejor manera. Pero bueno, se ganó. Y bueno, seguimos pensando en la Copa Libertadores, ¿no? Arriba, a las duchas a festejar, Agustín. Bueno, muchas gracias y saludos a todos. Me quedo, Ernesto, porque ya vengo con el Nechito Urralde, ¿eh? Correcto. Vamos primero a marcar el jumbo del partido, por favor. Presentamos el jumbo. Comercialmente tenemos que cumplir con algunas cosas, Rafa. Vamos arriba con el jumbo, por favor. De Celeste. Presenta el jugador jumbo del partido. Faría el jumbo, por favor. Bueno, yo se lo voy a dar a Alberti, el volante central del equipo de Boston River. Comparto Alberti, para mí fue un relojito. Yo también se lo voy a dar a Alberti. Fue impresionante, ¿no? Los 90, va, los 90 no, lo que se jugó. Correcto. Bueno, está Velasco allí para entrevistar al técnico de Boston River, Ignacio Turralde. Está Faría, está Richard Arce para analizar este partido, que repito, se suspendió. A consecuencia, primero de una advertencia, le dan González, que firmó el partido 7 minutos, porque se cortó el alambrado de la tribuna donde estaba la popular de Peñarol y posteriormente el arrojar de un montón de proyectiles. Hicieron que no están dadas las garantías para jugar lo que quedaba de partido. Por ende, se suspendió correctamente, a mi entender, de acuerdo a lo que hizo el árbitro le dan González. Yo cierro mi trabajo, ganó Boston River por 2 a 1. Gracias. Después viene el trabajo de Daniel Omeri y Gustavo Ricci para Defensor Sporting con Danubio. Buenas noches.